¡Y prepara! ¡Cantamos! ¡Vuelve atrás, siglos de guerra! ¡A pedir la esperanza! ¡Cantamos el sol de nueva tierra! ¡Ahora! ¡A la luz de silva! ¡A la luz de silva! A ver cómo dice, porque no nos enteramos. Sea por acá, sea libre, está en la vida humanidad. Guitarra. No me entero. Y mujeres. Y lo que nos gusta, todo. Y un poco más. Última. No me entero. 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 Aplausos, chicos. Gracias.